Amor, amor, amor Quiero tenerte a mi lado, correr por el campo Me moja el rocío y me da el envío Saber que me quieres lo mismo que yo Amor, amor, amor Yo sé que en un lugar el corazón tendrá Recuerdote a que el amor Amor, amor, amor La, 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 la Amor, 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 yo sé que en algún lugar el corazón temprano, recuerdo de aquel amor, 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 quiero tenerte a mi lado, saberte he estado de noche y de día, pensando en aquello que me prometiste a verte partida. Amor, 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 quiero gritar que te quiero, que te espero, por ir a besarte, por ir a cantarte, todas mis canciones que hablan de amor, 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 amor ¡Gracias!